They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're royal, you're proud, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Es hora del receso de media mañana en la sala de estudiantes de Ever After High. Oye, necesito tu ayuda, por favor. Deseo tantas bolsas a la vez. Recuerden, mis encantamientos solo duran hasta que el reloj marca el mediodía. Piénsenlo. Deseo lucir como príncipe otra vez. Farrah, mi volcán no funciona. ¡Gracias, gente! Chicos, Farrah también necesita un descanso. Gracias, Ashlyn. No es fácil ser la futura hada madrina, pero me fascinan los encantamientos. Si te gusta tanto encantar, entonces, ¿qué es lo que te molesta? He estado pensando. Yo nunca he tenido un gran vestido de baile o un baile al que ir o un príncipe con quien bailar. Desearía poder hacer realidad mis propios sueños alguna vez. Pero no puedo. Oye, eso es más triste que una tetera vacía. Deseo que los deseos de Farrah se hagan realidad. Maddie, eres brillante. ¡Sí! Espera, ¿lo soy? Farrah tiene clase de princesiología. Y yo tengo un plan. Farrah, es una deseo emergencia. Necesito un montón de cintas para una presentación en clase. Gracias. ¡Farrah! Olvidamos hornear dos docenas de pastelillos para cocina clásica. Gracias. Farrah, ¿yo no te he pedido ningún deseo aún? ¿Te molestaría...? ¿Para mi mejor amiga por siempre? Lo que sea. Yo deseo el más fabuloso y deslumbrante vestido de baile para una princesa para ti. ¿Para mí? ¿Pero por qué? Es lo que yo deseo. Mira esto, pero no entiendo. ¡Sorpresa! ¿Me concedes esta pieza? ¡Qué encantador! Oh, Ashlyn, este es un deseo hecho realidad. Muchas gracias. Si tan solo el reloj no fuera a marcar el mediodía. Entonces, deseo que esta hora se repita ahora mismo. ¡Farrah! 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 Gracias.